El Instituto Nacional Electoral de Quintana Roo dio a conocer que este día el Distrito 3 y 4 con sede en Cancún recibirá el camión de traslado desde la Ciudad de México con la documentación electoral con emblemas y materiales electorales que serán utilizados en la jornada electoral del próximo 2 de junio. Esta actividad se realizará en presencia de consejeros y consejeras electorales, representantes de partidos políticos, así como de observadores electorales quienes darán fe y legalidad a las boletas de los diferentes partidos políticos. En ese sentido, en los próximos días, las figuras de fuerza que son las y los supervisores y las y los capacitadores electorales estarán armando los paquetes electorales con toda la documentación con emblemas y material electoral para finalmente entregar en manos de la ciudadanía que será funcionario de casilla en la jornada electoral del 2 de junio. Es de mencionar que en Quintana Roo llegaron un total de 4.689.528 boletas correspondientes a las elecciones federales para presidentes de la República, senadurías y diputaciones federales, así como el resto de la documentación comicial con emblemas para ser entregados y resguardados en cada uno de los distritos electorales federales con custodia permanente de la Secretaría de la Marina. Con imágenes de Diego Pecha informó para Notivision, Joel Paul.